Un ciber en Guayaquil ha sido asaltado en al menos tres ocasiones. Un video de seguridad ubicado en el local captó el accionar de los delincuentes. CNE negó la clave de acceso para la recolección de firmas al grupo Revolución Ciudadana. El expresidente Rafael Correa y varios militantes se desafilieron de Alianza País este martes. Presidente Lenín Moreno suscribió convenio para impulsar el tranvía en Cuenca. Este martes analizamos el contenido de la pregunta número tres. Del referéndum. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Papa Francisco pidió perdón a las víctimas de abuso sexual por parte del clero chileno dijo que sentía dolor y vergüenza por el daño irreparable. Queridos televidentes, buenas noches y bienvenidos a su informativo a la noticia emisión estelar. Iniciamos. Un ciber ubicado en la cooperativa Juan Montalvo al noroeste de Guayaquil ha sido asaltado por tres ocasiones en solo cuatro meses, según denunció su propietario. Cámaras de seguridad ubicadas en el local captaron el accionar de los zampones. La policía busca a los implicados. Una cámara capta el momento en que un hombre ingresa a este ciber para solicitar una computadora. Se sentó en el puesto, pero no la utilizó. Solo esperaba el momento propicio para vía celular contactarse con su compinche, quien ingresó y él enseguida lo siguió. Yo le pregunto qué necesita al señor que entró, entonces él me dice necesito una máquina. El momento que uno me pide la máquina y el otro me cierra, los dos entran directo hacia mí, se me abalanzan, me piden el dinero de la caja, todo el dinero. Me apunta con una pistola y tuve que darle porque realmente estaba muy asustado, porque realmente fue muy rápido, fue segundo el robo. Y el tercero estaba afuera en una motocicleta esperándolos porque cuando en pena salieron, salí a ver y escaparon los tres en la moto, una moto sin placa. Se le llevaron 800 dólares de la caja. No fue el único robo, pues ya han sido tres veces víctimas de Lampa, según denuncian. Y el accionar de los antisociales también lo tienen registrado con sus cámaras de seguridad. Dos supuestos clientes vienen a la cabina a llamar, pero ha sido que el otro compinche estaba afuera y el otro compinche estaba listo en la moto. A los que entran van a llamar, me piden una recarga, sacan la pistola y dicen esto es un asalto y se me ponen a robar. Se llevaron aproximadamente como 800 dólares y también el mismo sistema. Rápido, cogieron todo y se fueron, yo perseguí por el celular. Y todos los casos, lo clásico, moto sin placa y con gorra, lo típico, con gorra y tapándose el rostro para no verlos bien. La policía del sector Juan Montalvo indica que está trabajando en este caso. Los ciudadanos ya están identificados ya que se trabaja con las unidades investigativas, ya están tras la pista y esperemos ya tener resultados estos días. Aparentemente son tres personas que ya está la unidad investigativa tras de ellos. Y que realizan patrullajes preventivos. Personal a pie para que esté atento a cualquier eventualidad. Los patrulleros, motorizados, incluso el local cuenta ya con un sistema de botón de pánico, cual sirve para una mejor reacción ante la policía. Informó Rosalena Vasconés. Habitantes de varias zonas del norte de Guayaquil se vieron sorprendidos por la lluvia que se registró la noche de este martes. En algunos sectores la precipitación causó estragos entre conductores o quienes caminaban a casa. El inicio de la época lluviosa demanda particular cuidado al transitar por las calles, así que tome sus precauciones. Un vehículo pesado que transportaba gas se volcó en la vía a Daule. El accidente fue captado por las cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana. Tras la última lluvia suscitada en algunos cantones de la provincia del Guayas, específicamente en el kilómetro 22 de la vía a Daule, se divisa esto. Al parecer un vehículo pesado que transportaba bombonas de gas pierde el control debido a que la calzada se encontraba mojada y de ahí los resultados. Elementos de la Comisión de Tránsito del Ecuador llegaron para evitar que se congestionara el tráfico por la zona. Sin embargo, el pesado automotor quedó literalmente en mitad de la vía. De ahí que se pide tener más precaución a la hora de conducir, pues en época invernal y con las lluvias hay que tomar precauciones. Se espera que accidentes como este no vuelvan a ocurrir, sobre todo en este tiempo, informó Julio César Saona. Dos personas fallecidas y dos heridas fue el resultado de un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Simón Bolívar en Quito. Al parecer la impericia y la incesante lluvia habrían sido las causas del siniestro. Las autoridades piden más cautela al conducir, sobre todo en esta época invernal. Cambiamos de tema, el Tribunal Contencioso Electoral no dio paso a la apelación presentada por la asambleísta Gabriela Rivadeneira, por lo que se ratifica a Ricardo Zambrano como secretario ejecutivo encargado del movimiento Alianza País. La segunda vicepresidenta es María Fernanda Espinosa y ambos fueron posesionados en una asamblea realizada el pasado 23 de noviembre en Guayaquil. Tras la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, el expresidente Rafael Correa, 28 asambleístas y varios militantes del partido oficialista presentaron su desafiliación al movimiento Alianza País ante el Consejo Nacional Electoral. Además anunciaron que iniciarán la organización de un nuevo partido político. Con la respectiva solicitud de desafiliación en mano, hasta la delegación electoral de los ríos en Babaoyo, llegó el expresidente Rafael Correa, para dejar por sentado su salida del movimiento político, que por 10 años le permitió gobernar al país. Con mucho dolor, que es parte de nuestra vida, pero con más convicción que nunca, me voy a desafiliar en estos momentos de Alianza País, Patria Altiva y Soberana. Lo hizo acompañado del ex canciller Ricardo Batiño, la ex secretaria de la política Paola Pavón, quienes también presentaron su desafiliación. Y no podemos seguir participando de un movimiento cuyo presidente ha pactado con lo más corrupto de la clase política. Esto mientras que en horas de la tarde en Quito, legisladores y concejales electos por el movimiento de Alianza País, junto a varios simpatizantes, llegaron hasta la sede del partido político en el norte de la capital. Desde los exteriores y bajo una carpa, anunciaron que se unen a la desafiliación. Vamos a hacer la presentación de nuestras desafiliaciones ante el Consejo Nacional Electoral, porque con nuestra presencia no vamos a avalar ilegalidades. Ratificaron que, como ya lo habían anunciado el pasado 3 de diciembre en Esmeraldas, en la séptima convención nacional del movimiento, que si perdían Alianza País, iniciarían inmediatamente la construcción de la organización política Revolución Ciudadana. Regresamos a la calle a organizar con la gente lo que es Revolución Ciudadana, hoy más vibrante que nunca. Posterior, con banderas, pancartas y consignas, caminaron hasta el Consejo Nacional Electoral para presentar su solicitud de desafiliación. En Quito informó Adriana Rojas. El Consejo Nacional Electoral negó la entrega de la clave al sistema informático para recolección de firmas de inscripción y registro del partido Revolución Ciudadana, alegando incumplimientos legales y reglamentarios. Se niega en razón de que una vez revisada la documentación del movimiento Alianza País, Patriot y Soberana, se constata que a las instancias de base de la referida movimiento político se la denomina Revolución Ciudadana. Además, ¿por qué deben los principios filosóficos, políticos e ideológicos sujetarse a los denunciados de inclusión y no discriminación señalados en el artículo 108 de la Constitución de la República del Ecuador? El Estatuto de la Organización Política en formación no cumple lo establecido en los artículos 321 numerales 3 y 5 y 348 de la Ley Orgánica Electoral y Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, de la codificación del reglamento para la inscripción de partidos, movimientos políticos y registro de directivas. Enseguida, en Perú se realizó la reconstrucción de los hechos tras la desaparición y muerte de la joven ecuatoriano española ocurrida en el Cusco. En Perú se realizó la reconstrucción de los hechos en torno a la desaparición y muerte de la joven ecuatoriano española ocurrido en el Cusco. La policía ha redoblado esfuerzos para poder hallar su cuerpo. Enseguida les presentamos un reporte de ATV afiliado a las redes de noticias, Alba Visión. Fueron trasladados hasta el lugar donde la turista Nathalie Salazar habría perdido la vida. Jainor Wilkawamán, de 19 años, y Luzgardo Pilko Amau, de 21, contaron a las autoridades la forma en que habría fallecido la joven ecuatoriana de nacionalidad española al realizar el deporte de aventura canopy o zip line, que consiste en recorrer una gran distancia por los aires sujeto a un cable. Según los detenidos, Nathalie, quien conoció a Luzgardo Pilko durante su viaje, llegó al lugar ubicado a más de una hora de la ciudad imperial. Ahí decidió practicar el deporte extremo. Un mal cálculo le habría hecho impactar contra la base de la torre, muriendo en el acto. Decidió accidentalmente que ella impactó primero con la roca y él se enganchó y también chocó con un resorte e igualmente impactó sobre ella. Cuando se han visto acorralados con la presencia policial, con algunos videos, algunas evidencias, se han animado a confesar, incluso hasta la lágrima. Según los jóvenes, decidieron ocultar la muerte de Nathalie por temor. Le retiraron el equipo deportivo y llevaron el cuerpo hasta este auto. Condujeron media hora para luego detenerse a la orilla del río Vilcanota y lanzar su cuerpo. La versión de ellos puede ser coherente o con alta probabilidad de que efectivamente haya sido así. Estaríamos hablando, en todo caso, de un homicidio doloso. Podría, no se descarta, de un homicidio calificado. Abandono de personas en peligro. Porque lo que se hace con una persona accidentada no es tirar al río. Tres agentes de la Guardia Civil Española participaron en la diligencia. Los padres de la joven presenciaron la reconstrucción de los hechos. Sin embargo, se negarían a creer la versión de los detenidos. La Policía Nacional corroborará la versión de los sujetos. En tanto, más de 20 agentes de alta montaña recorren la ribera del río Vilcanota. No se descarta emplear un helicóptero para agilizar la búsqueda del cuerpo de la extranjera. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebode, entregó en la Asamblea un proyecto de reforma del Código Integral Penal que busca combatir la inseguridad en el país. Desde la Asamblea hay el compromiso de revisar el proyecto y darle un trámite inmediato. El alcalde de Guayaquil llegó hasta la Asamblea con el Consejo en Pleno para entregar un proyecto de ley en manos del presidente de la legislatura. Según Jaime Nebode, este proyecto busca reformar el Código Integral Penal para luchar contra la inseguridad. Pero si uno le pregunta a la mujer o al hombre común de cualquier región o estrato económico o social ¿por qué se siente inseguro? La respuesta es muy sencilla. Porque nos matan, nos violan, nos secuestran o nos roban. ¿Y por qué están indignados? Porque los delincuentes relacionados con esos delitos entran y salen de la cárcel con pasmosa facilidad. Es que según Nebode, son cuatro delitos los más comunes que se registran en el país y que han causado conmoción. La reforma busca que se aplique todo el peso de la ley para castigar a los delincuentes en delitos como muerte, violación, secuestro y robo. Que en esos cuatro delitos no se apliquen ciertos procedimientos donde la ley alcahuetea la delincuencia. Esta es una propuesta multipartidista, aclara el alcalde de Guayaquil, quien afirma que de ser aprobada contribuirá a reducir drásticamente este tipo de delitos. El presidente de la Asamblea Nacional acogió el pedido del alcalde y anunció que se dará trámite inmediato a esta reforma. Téngalo por seguro, alcalde, que vamos a aprobar este proyecto de ley conjuntamente con otras normas que ya se han introducido. Al término del evento, Jaime Nevot se refirió también a temas coyunturales. Aprovechó para referirse a la consulta popular, dijo claramente que esta consulta no tiene dueño y que será el pueblo el que define el futuro en el plebiscito. Es faltar el respeto al pueblo, confundir esto con un torneo electoral o partidista de números o colores. El pueblo es bastante más inteligente que muchísimos de los que se creen líderes políticos. Informó Javier Gallo. El presidente de la República, Lenín Moreno, cumplió agenda de trabajo en las ciudades de Cuenca y Azogues. El primer mandatario realizó la firma de convenios, dialogó con familiares de migrantes e impulsó el sí a las preguntas de la consulta popular y referendo. El licenciado Lenín Moreno, presidente del Ecuador, participó en la firma del convenio entre la Municipalidad de Cuenca, el Gobierno Nacional y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, para la provisión de servicios de administración y asistencia técnica al proyecto Trambía Cuatro Ríos de Cuenca. Este compromiso permitirá, según los firmantes, concluir una obra que lleva varios años de retraso. Y hoy damos un paso importantísimo para materializar nada menos que el Trambía Cuatro Ríos de Cuenca. Hoy también hacemos oficial el convenio para que las Naciones Unidas de servicios para proyectos de la UNOPS brinde asistencia técnica al municipio de Cuenca, ejecutor del proyecto. La asistencia técnica que brindará el PNDUD a esta obra primordial en el Plan Integral de Movilidad de la Urbe Azuella se dará en varios campos, sobre todo en tres aspectos. Garantizar transparencia, garantizar mayor confianza en un proyecto complejo y para terminar eficiencia en la asistencia técnica que vamos a proveer. Con ellos se espera una pronta y positiva conclusión del Trambía para finales de este año. El alcalde cree que con esta firma del convenio se plasma un anhelo ciudadano. Hoy tengo la plena confianza de que este medio de transporte pronto se integrará al sistema de movilidad de Cuenca. Se aprovechó de este acto para con la presencia de grupos afines al actual gobierno promocionar el sí a las siete preguntas de la consulta popular del próximo 4 de febrero. Ustedes decidirán el 4 de febrero el futuro del Ecuador. En cambio, en la capital Cañari, el primer mandatario se reunió con migrantes retornados a su patria, Ecuador, para conocer sus necesidades y pedidos. Informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Una de las preguntas del referéndum trata sobre la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que los ecuatorianos deberán negar o aprobar el próximo 4 de febrero en las urnas. Sin embargo, surgen criterios divididos sobre la legalidad de la misma. Fue en la Asamblea Constituyente donde tomó forma el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social considerado como el quinto poder del Estado creado bajo la premisa de contar con un espacio colectivo de aporte y trabajo para hacer realidad un país donde todos sean parte activa de la planificación gestión y toma de decisiones de un Estado democrático y participativo fin que para el constitucionalista Stalin Raza se desvirtuó. La concentración de poder el monopolio de la designación de los funcionarios de control a través de esta mal llamada forma de participación ciudadana lo que hace es que sea necesario y que sea un clamor de la ciudadanía y una necesidad de la política de Estado el reinstitucionalizar al país. Edwin Jarrín vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social responde a cuestionamientos defectuados a la gestión de este organismo. Si es que es verdad lo que está planteando el presidente de la República que no se ha cumplido con el trabajo la Asamblea Nacional es nuestro juez natural la Asamblea Nacional debería hacer juicio político y en el juicio político deberíamos en ese juicio político nosotros tenemos nuestro derecho a la defensa. Debate que surge frente a la pregunta 3 que señala ¿está usted de acuerdo con enmendar la constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde pudiendo de ser el caso anticipar la terminación de sus periodos. La designación de los funcionarios del Consejo de Participación de los consejeros del Consejo de Participación Transitorio tiene de alguna manera legitimidad democrática porque no es una designación exclusivamente hecha por el presidente de la República es una propuesta del presidente de la República a través de ternas que van a ser analizadas y que van a ser discutidas y votadas por la otra función del Estado por el otro poder del Estado donde están representadas todas las fuerzas políticas de la sociedad que es el Parlamento. Para Jarrín se trata de una violación de los derechos de los ciudadanos. Se convierte en un Consejo Transitorio le entrego la capacidad de terminar los periodos constitucionales. Estoy entregando una competencia a la Asamblea hacerles control político destituirles si es que consideran que deben ser destituidos pero además como dice la evaluación del desempeño no sabemos si también pueden hacer por ejemplo asumir competencias de la Contraloría que tendrían que ver con toda la parte administrativa. Informó Héctor Romero Agentes desde la Policía Judicial neutralizaron el accionar delictivo de un grupo armado organizado residual en el Cantón San Lorenzo provincia de Esmeraldas. Durante el operativo se allanó una vivienda donde se encontraron armas, municiones y granadas. les guardaban respeto aparentemente eran quienes impartían la ley en el sector de Mataje parroquia ecuatoriana asentada al filo mismo de la frontera con Colombia alias Guacho y su seguridad estarían inmersos en varios delitos como tráfico de drogas armas contrabando y ajuste de cuentas exclusivamente en la zona colindante de la provincia de Esmeraldas con Tumaco viene desplegando acciones operativas tendientes a identificar delitos que se vienen cometiendo en esta zona agentes de la unidad de investigaciones de delitos con armas municiones y explosivos trabajaron por algunos días en el cordón fronterizo ubicando un domicilio donde escondían el arsenal con la orden judicial y el apoyo táctico del grupo de intervención y rescate ingresaron en la vivienda ubicada en mataje en la riquiza encontraron tres armas de fuego dos granadas trescientos setenta cartuchos de diferente calibre cuatro alimentadoras rollos de mecha lenta baterías incluso almacenaban munición punto cincuenta utilizada para ataque aéreo neutralizar las acciones delictivas de integrantes del grupo armado organizado residual identificado como Oliver Sinisterra tres supuestos integrantes del anillo de seguridad de alias huacho un ecuatoriano y dos colombianos fueron detenidos aparentemente serían los responsables de la emboscada que sufrieron policías del grupo gema cuando realizaban un reconocimiento de territorio en el sector de la cadena el tres de noviembre del año pasado en el cantón fronterizo de san lorenzo ellos estaban verificando una información sobre un posible laboratorio quien sería el líder del grupo residual alias huacho logró ponerse a buen recaudo presumen que se esconde en lado colombiano aparentemente buscan ganar territorio sembrando miedo y hay avances en las personas que están involucradas en que estamos trabajando con nuestras unidades especiales semanas atrás dos colombianos requeridos por la justicia de ese país acusados de varios atentados fueron capturados en ecuador y entregados a colombia en quito informó iván casamen mañana en la noticia de las seis horas treinta ATM retira obstáculos de la vía pública que habían sido colocados por cuidadores de cárcel